Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Que Kiko Matamoros y Makoque no se pongan de acuerdo no es nada nuevo, pero de quién es la casa en la que está viviendo Anita Matamoros. Makoque se mostró contundente en viva la vida el sábado a la hora de decir que su ex marido miente, que esa casa no es de él, ni está pagando la deuda, la casa es mía. Kiko reacciona a sus palabras y responde, la respuesta de Kiko Matamoros a Makoque. Cuidado, que estás metiendo los dedos en los enchufes. Aquí la única que miente eres tú. En diciembre dijiste que yo debía más de un millón a Hacienda. El 1 de enero, Hacienda publica que mi deuda con ellos es de 780. 000 euros. Las liquidaciones las tienen las productoras, saben en esta casa que la que miente eres tú, son las primeras palabras de Kiko, que se calienta por minutos. Makoque acusó a Kiko de evitar declarar y él dice esto al respecto, yo no interrumpo ningún proceso judicial. Fui cuando me citaron y al entrar en sala dije que hasta que no me entere de lo que se me acusa la Fiscalía. Lo que quiero es saberlo para prepararme, me acojo a un derecho constitucional de no declarar. La segunda vez que me citan tengo COVID. Pido volver a declarar y está prevista mi declaración para el día 4. Pero, ¿qué pasa entonces con la casa? Yo no he dicho que las casas estén a mi nombre, porque si fuera así no viviríais allí tú, ni tus hijos y ni tu novio. La casa está a nombre de una sociedad tuya, de la que tengo una parte. Como socio voy a pedir la parte proporcional de la explotación que se ha hecho de ese inmueble durante años. Kiko Matamoros decide demandar a Makoque por sus mentiras, pero parece que Kiko ya no aguanta lo que él considera que son mentiras de Makoque y toma una decisión muy drástica y sin titubeos. Voy a interponer una demanda por injurias y calumnias, aparte de por otros temas. Hasta aquí llegaron las aguas. Mientes tú y en sede judicial. Dices que has pagado esas casas. Tienes derivada la deuda porque estás argumentado de que cuentas han salido los pagos de esas casas. Vas a responder judicialmente, se acabó la broma. Gracias por ver el vídeo completo. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.